Sí me gustan, porque yo lo que pensaba es que podía pujarse más y por ahí se diera la oportunidad de Herrera, Chucky. Por eso yo decía Romo, Herrera y Chucky y descartaba a un portero. Al no tener ya esas opciones, sí me parece que una muy buena opción es llevar a alguien de experiencia en la portería como es Memo Ochoa. Repito, al no poder sellar lo de Héctor Herrera, que entendemos que ya no se pudo, y lo del Chucky y Lozano, que sí lo estuvieron buscando. Sobre todo porque ya viste en 2012 lo importante que es tener un buen portero. O sea, Corona sí terminó siendo muy, muy importante. Para mí es clave, llámese como se llame el portero, creo que debe de llevar a alguien con experiencia. Y este en particular, o sea, podrá tener, porque queda claro que Memo tiene muchos críticos, pero lo que termina siendo en selección nacional casi cada verano, pues obviamente si el tipo ha demostrado y ha levantado la mano para salvarte las papas muchas ocasiones, pues le tienes que dar la oportunidad. Y yo no creo que lo de Malagón, o sea, justo llega este aviso del fin de semana también como para considerarlo. ¿Quién fue el segundo portero en 2004? Estamos todavía buscando. Todavía, todavía. Sí, todavía andamos. Bueno. ¿Te gustan los tres refuerzos o no? ¿Te gustan los tres refuerzos o no? No me convence el tema del centro delantero. O sea, si como centro delantero no ha dado Henry Martín el do de pecho, si por algo estás considerando llamar a un hombre como Rogelio Funes Mori, no, si está dispuesto a echarse toda la carga y los cuestionamientos y las críticas de la opinión pública el Tata Martino en el tema de Funes Mori porque no te ha terminado por responder del todo Henry Martín, pues ¿por qué entonces lo vas a utilizar como refuerzo olímpico? Sí. O sea, si Henry... ¿A qué llevarías? ¿O no llevarías delantero? Los que están. Pues es que de pronto tal vez no llevaría un delantero, ¿no? Porque si algo nos ha hecho, si algo nos ha quedado claro en estas últimas semanas es que el tema del centro delantero en el tri, pues tampoco es que esté cantado. A ver, nos está diciendo nuestro productor que fueron tres porteros a Atenas. Corona, Ochoa y Cirilo. ¿En Atenas? ¿Sabes qué? No recuerdo. De Cirilo, de Cirilo sí. De Cirilo, sí, sí me acuerdo de Cirilo. Sí, yo no me acordaba de Ochoa. Bueno. ¿Cuántos iban en Atenas? ¿Cuánto era la lista? Porque ahora es de 18. No, siempre, ¿no? Siempre ha sido de 18. Sí, según yo siempre ha sido de 18. Según yo siempre ha sido de 18. Ahora, Toño, entonces tú te ibas con los mismos delanteros. Sí, sí me dejaba con los mismos delanteros. Pero, pero, ¿qué posición? Ha sido una calamidad. No, pero Aguirre, por ejemplo. ¿Qué posición reforzarías? La central, yo pensaría tal vez en un Salcedo, Romo y Memo Ochoa. A ver, a ver, otra vez. Llevaría. El refuerzo sería el miedo Ochoa, Romo y Salcedo. Romo y Salcedo, Carlos Salcedo. Salcedo. Sí, no llevaría a Carlos Salcedo. No, no, yo no. A mí no me gusta tampoco. No, ahorita no. No me da mucha confianza. Aguas. No me preguntaron, pero lo voy a decir. Adelante, por favor. Compártelo. Muchas gracias. Ochoa, Salcedo. Romo. Yo Salcedo, denme argumentos para llevar a Salcedo. Yo sí llevaría a Henry. Yo sí llevaría a Henry. O sea, en lo que comparto contigo es en lo de Salcedo. Entonces, ¿no llevas a Romo? No llevaría a Romo. Y sí a Salcedo. Sí. ¿Te volviste loco? No. ¿Te ha ido, don Mauricio? No me volví. Ya estaba. Ah, ya se entiendo. Sí, sí, sí. A ver, a ver, ¿por qué lo de Salcedo? Es un central natural y yo soy de la idea de que Jaime Lozano no va a mover a Esquivel en medio campo. Sí, de acuerdo, no mueve a Esquivel. ¿Y de qué va a jugar Romo? ¿De interior? ¿De interior? ¿De central? Yo Salcedo no me da confianza. Ah, bueno, si lo va a poner de central, lleva a Salcedo. Yo Salcedo. ¿Por qué llevas a Salcedo? Un central natural. Natural. Claro. Y estamos hablando que Romo fue el mejor jugador de la Liga MX jugando en la mitad de la cancha. Estábamos fuera del aire criticando a Luis Enrique por poner a Llorente por derecho. Claro. Y va a sacar de posición a Romo. Pero Salcedo es más natural las regalas que se ponen que lo natural central. No, yo comparto con Pietra. Yo no me da confianza y hay que ver los últimos partidos de Salcedo. O sea, ¿tú crees que es mejor ahorita el momento de Moreno que el momento de Salcedo? No, prefiero, fíjate, al nivel que está Moreno, fíjate. Pero no, yo no, pero ya ver, yo al nivel que está Moreno, me quiero llevar a Moreno que a Salcedo. Salcedo me ha demostrado cometer errores en momentos muy importantes. Eso sí. Muy importantes. Pero también creo que hemos visto en tiempo más reciente una mejor versión de Salcedo y de Moreno. Hay que irnos muy atrás en el tiempo para ver una gran versión de Moreno. Pero dice Dionisio, muchos errores de Salcedo en momentos importantes. ¿Varios penales no le marcaron en la última temporada? ¿Pero importantes en momentos importantes? Sí, hasta en la liguilla. Porque en momentos importantes, yo recuerdo una gran presentación de Carlos Salcedo en el Mundial. Sí. Gran presentación, ¿eh? Yo hablo de momentos recientes. No, yo hablo de momentos, dijiste momentos importantes. Por eso, momentos recientes. Ah, recientes o importantes. Por eso. Son importantes, yo me acuerdo, como campeón en la Pokal en Alemania y jugando un pariazo como central. Uno, dos, Copa del Mundo, tres, Mundial de Clubes con Tigres. Pero últimamente, por eso Dionisio. No, no dijo últimamente. No, dije, a ver, momentos importantes. Momentos importantes, pero refiriéndome a los últimos momentos que ha vivido. Bueno, el Mundial de Clubes tampoco fue. Bueno, el Mundial de Clubes no fue hace tanto. Híjole. Pero es que entonces ese argumento justamente mata el que tienes de Moreno. No, pero... O sea, es que ese argumento que tú me dices de tiempo reciente y no darle el Mundial de Clubes a Salcedo... Nada más que en el mejor momento de Moreno y el mejor momento de Salcedo, Salcedo no le va a llegar a Moreno. Ah, no, pero ¿hace cuánto fue ese mejor momento de Moreno? Yo te digo, yo prefiero llevar a Moreno a como está y recuperarlo a llevar a Salcedo. Pero nada más que garantiza que lo... Salcedo no me da confianza. Pero tú dices hace rato que el problema de la selección es la central. Sí. ¿Quieres llevar central? Bueno, es que a ese nivel volvemos a lo mismo. No, bueno, pues a eso dice nada más. Porque nada más son 24 años que se va a respetar. No es que van a jugar con 25, 26, 27, 28, menos que sean los refuerzos. Pero el problema es la central de la selección, ¿no? De la grande sí, de la grande sí. Por eso si quieres llevar uno de esos que es problema a la Olímpica. No, no, pero yo pienso que ahí puede ser solución. Es por lo de Henry Martín. Fíjate, 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 fíjate. Vamos a lo de la delantera. Henry Martín en este momento no está produciendo la grande. Pero en la Olímpica sí se me hace que puede producir. Porque sí, por eso llega. Porque genera más la 23. No, porque por la misma edad y la misma experiencia. A ver, vamos a lo de los delanteros. Es una lista de 18. Sí, ese es el problema. Llevarían dos delanteros, ¿no? Sí. Dos delanteros. Dos centros delanteros. Ok. Uno, ya está. Sí. Es Henry Martín. Sí. El otro, ¿quién sería para ti? Aguirre. Aguirre. Ah, perdón. Perdóname, pensé que me... ¿Coincidimos Toño y yo? ¿Aguirre? Todos estamos en el mismo canal, ¿no? No, no, caray. Perdón por JJ Macías, pero... Y llegó a pasar también en Londres, ¿no? Pobre, por qué te disculpas. Ok, entonces, no. Dice Mauricio que no me disculpe. No te tenías que disculpar. A ver, pasó en 2012, ¿no? Que tomamos mucho como referencia porque sabemos lo bien que terminó esa generación de la selección mexicana. Pulido le tenía tomada la ventaja a Raúl Jiménez, ¿no? Parecía que Pulido era cantado en ese equipo olímpico y después empezó a tener más y más participación Raúl Jiménez y a final de cuentas se terminó por subir al barco. Caso similar podría ocurrir ahora con JJ Macías y con Eduardo Aguirre. Yo no sé si Aguirre en cuanto a condiciones, en cuanto a características, sea mejor que Macías. Pero de lo que sí estoy seguro es que hoy otra vez es un mucho mejor momento Aguirre que Macías. Pues el otro día entra y la metió. Por momento, por momento, yo llevaría a Aguirre. La liguilla que tuvo de Aguirre. La liguilla. Muy buena. De la liguilla al partido del domingo anterior. Sí. No, perdón, del sábado. Sábado. ¿El sábado? Sí. Muy bien. Muy bien. Y otra cosa, no es un jugador que surgió ayer para la selección. Ha estado desde categorías inferiores. Lo conoce muy bien Jimmy Lozano. Creo que tendría que ir él. Ha jugado algunos Tulón también, me da la impresión. Sí, ha jugado Tulón, claro.